Ahora nos vamos a ir rápidamente con un enlace con Oscar Sumar, él es abogado constitucionalista, como ustedes saben ya lo hemos tenido aquí, y él ha escrito un artículo que se llama el peligro de un fraude en el Perú para la ABC. Muy bien, entonces le damos la bienvenida, bienvenido señor Sumar. Buenos días, ¿qué tal querida? Pero generalizado, yo más bien estoy esperando prudentemente cuáles son las pruebas, qué es lo que se va recogiendo, porque cuando se habla de fraude, cuando se habla de algo tan grande, tan potente, las pruebas y lo que tenemos al frente debe ser así de potente, ¿no? Y yo me acuerdo de la época de Fujimori, Alberto Fujimori, el fraude tenía que estar confabulado con los organismos electorales. Si me acuerdo de papelito manda, ¿no? Karina, a ver, me has invitado, no estoy entendiendo bien, para decirme que el artículo que he escrito te parece dramático y decirme tu opinión o para hacerme alguna pregunta, discúlpame. Estoy terminando mi idea, ¿te gustan que las preguntas sean de 10 segundos, de 15 segundos? Porque si es así, dame el tiempo que tú me das para hacerte la pregunta y te la hago. No, quisiera saber si me vas a preguntar algo o me has invitado para decir tu opinión sobre el artículo. Dime, por favor, ya que me doy cuenta que tú vas a poner los tiempos, dime cuánto tiempo tengo para hacerte la pregunta. Yo pensé que te la podía contextualizar, pero si tú me vas a poner el tiempo, dímelo. Dímelo. No, no estoy entendiendo el sentido de esto. Claro, no, es que yo te estoy contextualizando nada más, para terminar mi contexto y para que tú me entiendas. ¿Puedo terminar? Nada, sí o sí de entender. Bueno, bueno, entonces, claro, claro, pero por eso, entonces, si yo te estoy invitando, es para redondear mi pregunta, no sé por qué te alteras. No, no me he alterado, simplemente. Muy bien, entonces voy a terminar. Formulas la pregunta. Claro, entonces déjame formular. Muy bien, entonces continúo. No, no sé cuánto tiempo estamos perdiendo en esto, la verdad. Perder es que yo te formule una pregunta, de verdad que no entiendo, pero voy a cerrar mi idea. No, en esta ida sí vuelta. Bueno, ya, entonces sí. Te pido encarecidamente, Karina. Ya. Pregúntame para poder responder. Voy a cerrar mi pregunta y la próxima vez me pones el tiempo y, o si no, yo te digo, háblame lo que tú quieras hablar y ya, y listo, ¿no? Entonces te digo que en la época de Alberto Fujimori, nos dimos cuenta que los organismos electorales estaban confabulados, ¿no? Ahora no se ha dado eso según los observadores internacionales. ¿Qué pruebas hay para hablar de un fraude que se pueda traer abajo, como dices tú aquí, al terminar el artículo, la segunda vuelta? Bueno, para comenzar, yo quiero dejar claro que yo no formo parte de la defensa de Fujimori. Yo no soy parte de su campaña. Yo soy un ciudadano que está interesado en los resultados limpios de la elección del presidente. De hecho, no he ocultado en los medios ni en mis redes, ni apoyo a una candidatura, porque creo que la otra candidatura representa un grave riesgo para el futuro del país. No tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de nuestras libertades, como desde el punto de vista de nuestra seguridad. Creo que una candidatura que se define a sí misma en su plan de gobierno como comunista, que todos sabemos que es una ideología que ha traído millones de muertes a lo largo de la historia y que además tiene cada vez más lazos probados con el terrorismo, es una candidatura que genera un grave problema para el país, un grave riesgo para nosotros y para nuestras familias. Entonces, esa es mi preocupación. Por eso, como tú dices, yo soy abogado, soy doctor en Derecho, soy especialista en temas constitucionales. Entonces, como ciudadano, tengo un interés en que el resultado de las elecciones sea lo más limpio posible, que sea algo que represente realmente la voluntad popular. Que en este caso, también tengo la confianza en que es una voluntad que se ha expresado mayoritariamente a favor de la candidatura de Keiko Fujimori. En lugar de eso, lo que estamos viendo es que Perú Libre lo que ha hecho es observar cientos de mesas, cientos de actas, donde era mayoritariamente ganadora Keiko Fujimori. Esa es una actuación sistemática en contra de la voluntad popular. De hecho, eso ha sido corroborado por especialistas en estadística. Entonces, no es necesaria... Y de hecho, por eso te decía, Karina, que tu pregunta me parece que ya se estaba remontando a temas que no necesariamente tienen que ver con la pregunta final, porque al final de cuentas, los métodos de fraude, los mecanismos que utilice alguien para hacer fraude, van a variar a lo largo de la historia, no se van a repetir siempre los mismos. De hecho, lo que estamos viendo ahora es algo relativamente novedoso, y que justamente por eso no está ni siquiera contemplado de una manera tan taxativa en nuestras leyes electorales. Es la posibilidad de que, entre comillas, uno de los partidos jaquee el sistema, que en lugar de hacerle un fraude como, digamos, más literalmente hablando, como que coja un acta falsa y la reemplace por un acta verdadera, lo que haga sea algo mucho más sutil. Por ejemplo, en una mesa donde hay 300 votos y 280 votos son a favor de un candidato y solamente 20 votos a favor del otro, tú consignas que en esa mesa, en lugar de 300 votos, hubo 30 votos. Entonces, luego se observa esa acta y luego no se contabiliza. Entonces, si esa acta no se contabiliza y ese procedimiento lo sigues, no en uno, no en dos, no en tres, no en cientos de casos, y eso lo haces de manera premeditada, entonces, ¿cómo así no podríamos hablar de un fraude? Y luego me dirás, ¿pero cuál es la prueba de que ha habido esa intención? Bueno, la prueba está en la cantidad de actas observadas, en la distribución de las actas observadas, también está en el dicho de Eduard Quiroga, Eduard Quiroga, alguien relacionado al grupo terrorista Hezbollah, Irán, Líbano, que es muy cercano, y de hecho se ve en las fotografías y se ve en las declaraciones, muy cercano a Cerrón y cercano también a Castillo. Y este señor le ha dicho a un periodista serio, que no creo que tú ni nadie esté cuestionando hoy día, al periodista Lucena, le ha dicho, prácticamente le ha adelantado el tipo de fraude que quería hacer Perú Libre, le ha dicho, queremos observar, o sea, él lo dijo al revés, ¿no? Fuerza Popular va a ser un fraude observando cientos de mesas. En la práctica que ocurrió, ¿ese fraude lo hizo Fuerza Popular o ese intento de fraude aparente lo ha hecho Perú Libre? Entonces, ahí es donde sale la explicación. Y luego, para terminar, así como yo no te puedo poner un tiempo a ti, por favor, permíteme acabar con la respuesta. Yo creo que esos son elementos suficientes para considerar que sí está habiendo una actitud fraudulenta y algo que técnicamente se podría considerar un fraude en votaciones o en número de votos suficiente para revertir el resultado de la elección. Luego, eso está siendo traído a colación por parte de la defensa de Fuerza Popular. Y luego, ¿el argumento cuál es? El argumento es un plazo, el argumento es no el pago de una tasa. Esos son todos los argumentos de Perú Libre. Yo lo que digo es, si como ciudadanos tenemos un interés en conocer la verdadera voluntad popular, ¿por qué no dejamos que se discute el tema de fondo ante el Jurado Nacional de Elecciones? Y que sean ellos los que determinen. Y si lo hacen de manera razonable y basado en la Constitución, todos tenemos que respetar ese resultado. Pero lo que al menos yo como ciudadano pido y quiero es que se debata el tema de fondo y no se resuelva por temas meramente procedimentales. Porque al final de cuentas lo que parece es que se estuviese tratando de evitar la discusión de fondo. No quisiéramos que se evite la discusión de fondo. Muy bien. Mira, ¿cómo sí es razonable que te pregunte algo para que tú me puedas responder de qué es? A mí me ha parecido interesante la respuesta cuando me has dicho que hay un cambio de manera de hacer fraude. Yo me quedo con eso, que es un estilo nuevo, inédito, que nunca antes se ha dado, según tu manera de ver las cosas. Entonces, por eso yo hago toda una contextualización, porque tú hablabas aquí en tu artículo, en la ABC, que dices que, es decir, no fraude de las autoridades con excepción de algunos funcionarios cómplices. Por eso yo me remontaba a cuando habían los fraudes que nosotros conocemos, el más sonado, pues, el del 2000, que sí tenía la participación de todo el sistema electoral. Y aquí tú estás poniendo... Claro, en este caso, yo lo que creo que puede pasar es al revés. O sea, es que sea una cosa sistemática en la mesa y luego la autoridad electoral decrine su competencia de revisar el tema y de resolverlo conforme a la Constitución. Si uno hace, por ejemplo, esta actuación de sumar mal los votos en una mesa y luego contabilizarlos mal también, esto, de hecho, en un sistema sano, en un sistema que funcione bien y que represente la voluntad popular, luego eso se impugnaría y un jurado lo resolvería. El Jurado Nacional de Elecciones diría, mira, efectivamente, ha sumado mal, le has quitado 200 votos a un candidato, entonces contrastemos con los padrones de la ONPE y veamos que efectivamente ahí votaron 300 personas y que estos votos simplemente no han sido considerados. Entonces, eso no tendría por qué llevarnos a que efectivamente se haga un fraude, porque la autoridad, de hecho, corregiría el problema. ¿Cuál es el problema, CAO? ¿Cuál es el riesgo en el que estamos como país? El riesgo es que ante ese hecho tan grave que se le hayan descontado votos a un candidato, el jurado decida que no porque no se pagó una tasa, que no porque se presentó a las 8 y 1 de la noche y no a las 8, o algo por el estilo, o que finalmente utilice un criterio formalista para decidir, por ejemplo, que diga, no, de acuerdo a la directiva X, cuando hay una discrepancia entre los votos simplemente se anula. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahora en tu programa es que no se puede resolver un tema que involucre un derecho constitucional tan importante como nuestro derecho a elegir un presidente en base a formalismo, sino que se tiene que resolver en base a la Constitución. Muy bien. Si luego de resolverlo así, perdón, ya para terminar, si luego de resolverse así en base a la Constitución el jurado decide no darle la razón a Keiko, sino a Perú Libre, perfecto, o sea, que esa sea la decisión. El jurado es el que tiene el tema en sus manos hoy día. Pero, ¿qué queda? ¿Cómo quedan las reglas, toda la reglamentación con la que se jugaron las elecciones para ponerlos en términos deportivos? Es decir, ya pasó la primera vuelta, con estas mismas elecciones y con estos mismos organismos electorales entraron en competencia todos los demás partidos, ¿no? Es decir, con estas mismas reglas de juego se dejaron fuera de este juego a los participantes de la lista del PPC, a los del APRA, con estos fueron elegidos también los actuales congresistas, con estos pasaron también a la segunda vuelta Keiko Fujimori y Pedro Castillo, entonces fueron exactamente las mismas reglas de juego. Entonces, ¿por qué ahora hay que cambiarlas? Justo ahora. Nadie está cambiando las reglas de juego. Nadie está cambiando las reglas de juego. De hecho, habría que ver exactamente a qué regla de juego se refiere, pero, por ejemplo, cuando hablaste del plazo. La que se extienda el horario, por decir. Revisa el plazo. Pensamos en el plazo. Miren el informe de la OEA, que de hecho Perú Libre está citando tan exclusivamente, porque en una parte dicen que de momento no se ha encontrado una irregularidad grave. Ese mismo informe, dice en un párrafo, que no hay claridad sobre el plazo, que uno revisa la ley electoral y no encuentra un plazo. Luego, mira qué pasó. El propio jurado dijo, lo razonable es que no se vulnere la libertad o el derecho de las partes a interponer impugnaciones en base a un plazo que fue pensado para una circunstancia completamente diferente y que está en una mera directiva. Esas son palabras del propio jurado. Luego, el propio jurado prorrogó ese plazo. Esas siguen siendo las reglas de juego. Un plazo que no está establecido en la ley y que el jurado dijo, lo razonable es considerar una prórroga. Y luego, el propio jurado deroga esa norma. Entonces, ahí viene una pregunta legal interesante, que es, por un lado, ¿me pueden vincular con un plazo de una directiva que no está en la ley y una mesa de partes virtual me puede poner un coto en una hora en lugar de todo el día? Otra pregunta interesante es, si es que yo prorrogo como autoridad mediante una norma un plazo y luego lo derogo, ¿el tiempo en el que ese plazo estuvo vigente debería de contar para que yo presente? Entonces, ahí yo sé que están argumentando que no, porque la norma nunca se llegó a aplicar. ¿No es cierto? Que es lo que seguramente me vas a decir. Pero esa interpretación es incorrecta. De hecho, no tiene sustento. Una interpretación así es voltear una garantía para los ciudadanos, considerarla como algo que te restringe derechos. No tiene sentido. Antes de irnos, por favor. Si quieres, te puedo explicar en detalle eso. Antes de irnos, por favor. Lo que pasa es que el máximo ente electoral es el que interpreta. Y ya varias veces ha salido a decir de que esa norma o eso que dijeron y se desdijeron ya quedó en nada. Para ellos cerró el miércoles a las 8 de la noche, punto. Eso es lo que dicen ellos y hasta donde yo entiendo es la última instancia o me equivoco. No, pero eso es justamente lo que se va a resolver, Karina. O sea, de hecho, ellos mismos sería una contradicción, ¿no? Porque he escuchado en algún momento que dicen que lo que ellos digan en la prensa o digan en una declaración no tiene valor legal. Pero luego tú me estás diciendo que como ellos o alguien o algún vocero o el jurado declara que eso no tiene valor legal. Entonces, claro, pero eso sí es una declaración, no es una decisión oficial. Entonces, de hecho, ellos escuchando como se hacen derecho, escuchando los argumentos de ambas partes, tendrían que decidir. Y aparte que ahí estamos centrando la discusión en un punto bien específico, ¿no? Que sí se ha prorrogado o no se ha prorrogado el plazo. Otra discusión interesante es yo te puedo poner un límite para el ejercicio de un derecho tan importante como las elecciones, la voluntad popular. Te puedo poner un límite de ocho de la noche en una directiva cuando la ley no dice un límite para la hora en la que tú puedas presentar una impugnación, ¿no? Otra cosa es el jurado como un ente encargado de administrar justicia puede limpiarse las manos en base a un argumento formal o tiene un deber de administrar justicia y resolver sobre el fondo. Óscar, por favor, para que no te quedes con la palabra en la boca, por favor, me da la una de la tarde, me tengo que ir a una pausa comercial, por favor, espérame dos minutos y regresamos contigo. Muy bien, estamos con Óscar Zuma, él es abogado constitucionalista. Óscar, yo te quería solamente que me des esta precisión sobre los plazos, ¿no? Porque aquí da vueltas todo. Hay que recordar que el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la inscripción de la candidatura de 33 de los 34 candidatos al Congreso del PPC para Lima por ser extemporáneo. Los documentos ingresaron a la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones a las 9 y 46 de la noche. No solamente eso, sino la vicepresidenta del partido de Lápiz quedó fuera del Congreso porque subsanó los errores que tenía a las 8, después de las 8, unos minutos después de las 8. Así que se le declaró como extemporáneo. Varios especialistas en derecho electoral ha dicho que con esto se ha marcado precedente y que es muy difícil de que el Jurado Nacional de Elecciones dé marcha atrás y que cambie su criterio. Ante estos dos ejemplos claros de que se ha declarado fuera de lugar después de las 8 de la noche, ¿hay posibilidades según tu criterio? Sí, yo creo que el hecho de haber hecho una mala interpretación en el pasado no obliga a las autoridades a seguir haciendo una mala interpretación en el futuro o en el presente. De hecho, los malos criterios se deben de corregir y es parte de vivir en una democracia y un Estado de derecho. Es que las autoridades justamente se corrijan y sigan parámetros constitucionales. En este caso, el parámetro constitucional es el siguiente. Es que el Jurado Nacional de Elecciones no es un ente administrativo, sino que es un ente jurisdiccional. ¿Qué significa que sea un ente jurisdiccional? Significa que su deber es administrar justicia, con todo lo que eso implica. No es solamente una palabra, es administrar justicia. Entonces, si una persona o un ente va a dejar de administrar justicia por un plazo o una ventanilla virtual, que además no es que, por ejemplo, lo más probable es que cuando uno presenta varias solicitudes conjuntas, el sistema las va procesando. O sea, no necesariamente significa, además, que tú entraste a las nueve de la noche a poner tu solicitud. Entonces, es un tema tan menudo, tan insignificante comparado a lo que está en juego, que sería arbitrario que un ente, como el Jurado Nacional de Elecciones dedicado a administrar justicia, diga, no, no voy a revisar el fondo del tema, no voy a verificar que la voluntad popular se haya cumplido realmente, porque hay esta formalidad o esta otra formalidad. Ese no es el encargo y no es la tarea de un ente de la importancia tal que tiene el Jurado Nacional de Elecciones en un Estado constitucional como el nuestro. Muy bien, yo he entrevistado a varios abogados expertos en derecho electoral y lo que me han dicho más bien es lo contrario, me han dicho que el fraude tiene que ser determinado con pruebas contundentes, grandes, el fraude es enorme y para esto tienen que haber pruebas enormes, que no se debe hablar de fraude sin tal magnitud de pruebas y que ellos, lamentablemente, yo he buscado a personas que no tienen nada que ver con ningún partido político y que lamentablemente no lo están viendo como para hacer semejante ruido. Es que, Karina, bueno, en realidad yo no creo que se deba calificar, yo no creo que mostrar mi postura, yo también, de hecho, probablemente me han invitado porque soy alguien independiente, no forma parte de la candidatura de Keiko ni de su equipo técnico, soy, sí, un abogado especialista en derecho constitucional, sí tengo un doctorado en derecho en una de las mejores universidades del mundo y opino desde ese ámbito. Yo creo que es mi aporte como ciudadano. Si eso a ti te parece que es hacer ruido, bueno, es tu opinión, pero no es lo que yo creo estar haciendo, yo lo que creo es estar diciendo una interpretación alternativa y que desde mi punto de vista es razonable. Ahora, yo te digo, como alguien que lleva bastantes años en el derecho, si uno pregunta a alguien que está muy vinculado al sector, va a tender a hablarte dentro de la lógica de ese sector. Entonces, si la lógica electoral para ellos es muy relevante, los plazos, van a poner énfasis en eso. Mi lógica está más relacionada a la Constitución, que la Constitución puede ser que reconozca que hayan plazos que sean importantes por un valor constitucional también, que se llama seguridad jurídica. Pero no es el único valor de nuestra Constitución. Así como hay seguridad jurídica, también hay el derecho a que nuestra voluntad se respete en las urnas. Entonces, fuera de la discusión menuda sobre si las ocho de la noche y la directiva y tal, habría que pensar qué cosa nos interesa más o nos importa más como sociedad, como Estado de Derecho. ¿Nos interesa una ventanilla que cierran a las ocho de la noche por una directiva y que luego en la prórroga que ellos mismos no quieran reconocer una vez que ya la dictaron o nos interesa que se respete la voluntad popular en las urnas? ¿La voluntad popular y la seguridad jurídica tienen el mismo rango? Todos los valores constitucionales en principio tienen el mismo rango, pero se ve quién debería primar en un caso concreto. Por eso digo que el jurado es el que le corresponde hacer un análisis en base a los hechos. Y si en este caso en particular debería primar una formalidad o debería primar nuestro derecho constitucional a expresar nuestra voluntad en las urnas. Oscar, muchas gracias por esta entrevista y lamento mucho que no entiendas la labor de un periodista. Yo entiendo que tú seas un abogado constitucionalista, que tengas todos los méritos en todas las universidades del mundo. Yo en realidad lo saludo, pero mi labor no es darte la bendición y decirte que todo lo que tú dices está bien y que todo lo que haces es excelente, es hacer las preguntas para que nuestro público saque las conclusiones. Yo no estoy cuestionando tu manera de pensar, estoy corroborando y diciéndote qué piensan otros para que tú des tu manera de pensar y que el público pueda reaccionar frente a eso. Yo de verdad que lamento que no entiendas cuál es mi labor. No, yo sí entiendo perfectamente la labor y cuando ya hemos entrado en la conversación, disculpame si no te pareció así, pero yo creo que los dos hemos escuchado hablar al otro, nos hemos dirigido al público y he respondido a todas las preguntas que me han hecho. No, es que ahorita me acabas de decir. Esta pequeña fricción creo que ha sido justamente al comienzo porque en realidad, de hecho, bueno, además tu público no lo sabe, pero yo he estado una hora esperando en una sala de Zoom para entrar a la entrevista y luego de esperar una hora en la sala de Zoom, luego tu pregunta no parecía acabar. Entonces, en realidad yo respeto mucho tu labor como periodista. Y te pido disculpas. Pero entiéndeme también que yo no soy abogado de Keiko y yo estoy interrumpiendo mi jornada laboral para poder responder. Y te pido disculpas. Como tú sabes, Oscar, yo estoy al aire, no tengo ni idea cuánto has esperado. Abogado, te agradezco mucho por la espera y son cosas que pasan en vivo. Lo lamento que hayas esperado y yo respeto mucho tu forma de pensar, por quien hayas votado y respeto mucho también, porque a mí no me interesa por quien hayas votado. En realidad, esta es mi labor y respeto mucho tu labor académica. Muchas gracias por haberme dado esta entrevista y espero que me sigas dando entrevistas. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.